Hola de nuevo, chicas y chicos. Vamos a seguir hoy con este tema del funcionamiento del mercado. En la pasada sesión hablamos del mercado, el dinero y hablamos fundamentalmente de la función de demanda y su representación gráfica. En esta sesión vamos a hablar de la función de oferta y del equilibrio de mercado y sus respectivas representaciones gráficas. Bueno, como ya comentamos en la pasada sesión, la oferta es aquella cantidad de productos o de bienes o servicios que las empresas o agentes económicos oferentes o productoras están dispuestas a ofrecer o vender a un precio determinado. Pero no basta con pensar en que lo que le afecta es el precio, sino que hay otros factores, igual que la demanda, hay otros factores que afectan, además del precio del bien en cuestión, hay otros factores que afectan a la oferta, a la cantidad ofrecida en el mercado. En este caso tenemos que hablar de los costes de producción, los objetivos que tiene la empresa o las expectativas que puede tener la empresa. Entonces, como veis en este gráfico, dentro de los factores que condicionan la oferta, tenemos por un lado y fundamentalmente el precio del bien en cuestión, en cuyo caso aquí pasa contrario a lo que pasa en el caso de la demanda. Cuando pensamos en la oferta, cuando aumenta el precio del bien o servicio, las empresas oferentes están dispuestas a aumentar la cantidad ofertada. Y viceversa, cuando disminuye el precio del bien, las empresas estarán dispuestas a ofrecer una cantidad inferior. Por lo tanto, así como en la demanda, el precio y la cantidad demandada funcionan en sentido inverso, en la oferta pasa justo lo contrario. Si aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Si disminuye el precio, disminuye la cantidad ofrecida. Pero acabamos de comentar que hay otros dos factores que afectan a la cantidad ofrecida y que no son directamente el precio del bien. En este caso, tendremos que contemplar los costes de los recursos productivos. Imaginaros, un recurso productivo que utiliza la empresa es la mano de obra. Si la empresa tiene que pagar más por la mano de obra que utiliza en su producción, lo que va a hacer es ofertar menor cantidad de producto. Si aumentan los costes de la tecnología empleada, va a reducir la cantidad ofrecida. ¿Por qué? Porque si ofrece mayor cantidad con mayores costes, lo que va a hacer es perder rentabilidad. Por tanto, para mantener la rentabilidad de la empresa, cuando la empresa sufre un aumento en los costes productivos, lo que va a afectar es a la reducción de la cantidad ofrecida. Y viceversa, si disminuyen los costes de producción, lo que va a pasar es que va a aumentar la cantidad ofertada. ¿De acuerdo? Y también tenemos que pensar en los objetivos y o las expectativas que puede tener la empresa en el mercado. Imaginaros, si la empresa tiene unas expectativas positivas, pensad un ejemplo, que se prevea que va a aumentar la cantidad de consumidores en su mercado. ¿Vale? Lo que va a favorecer, eso va a favorecer los objetivos de la empresa y si mejoran las expectativas, va a aumentar la cantidad ofrecida. ¿Vale? Imaginaros, en un barrio donde han abierto un supermercado y de repente hay una zona en la que una constructora va a construir 500 nuevas viviendas, obviamente va a haber más público objetivo, el supermercado va a estar dispuesto a ofrecer mayores cantidades de productos, aumentar su gama de productos o aumentar el stock de cada uno de sus productos. ¿De acuerdo? Por tanto, si mejoran las expectativas empresariales, va a aumentar la oferta. Y por el contrario, si empeoran las expectativas que tiene la empresa en ese mercado, se reducirá la oferta de bienes y servicios que está dispuesta a realizar la empresa productora o la empresa que distribuye. Si pensamos en la representación gráfica de esta función, y aquí vuelvo a decir, igual que cuando representábamos la función de demanda, aquí también vamos a llamarle función de oferta precio. ¿Por qué? Porque consideramos el supuesto ceteris paribus, aquel supuesto en el cual todos los factores que afectan a la oferta permanecen constantes, excepto el precio. ¿Vale? Por tanto, para simplificar la representación gráfica, suponemos que el único factor que afecta a la oferta es el precio, aunque sabemos que no es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos exactamente lo mismo que en la representación gráfica de la demanda. En el eje de la X representamos la cantidad ofrecida y en el eje de la Y representamos el precio. De acuerdo, entonces, hemos dicho que a medida que aumenta el precio, la cantidad ofrecida aumenta. Por tanto, la representación gráfica será una curva o una recta con pendiente positiva. ¿Vale? Si aumenta el precio de P1 a P2, la cantidad ofrecida aumenta de Q1 a Q2. Y si el precio aumenta de P2 a P3, la cantidad ofrecida aumentará de Q2 a Q3. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. No quiero que memoricéis nada. Lo que quiero es que lo razonéis, por favor. Si aumenta el precio, si aumenta la carrera en los taxis, el taxista estará dispuesto a hacer más carreras porque va a ganar más dinero. Vamos a pensar ahora en el equilibrio del mercado. ¿Qué es el equilibrio del mercado? El equilibrio del mercado lo que hace es considerar el punto en el cual la oferta y la demanda coinciden. ¿Vale? Entonces, fijaros, en este punto, como veis, la oferta es una curva de pendiente positiva, es creciente, la demanda es una curva de pendiente negativa porque es decreciente. Entonces, aquel punto en el cual coinciden la oferta y la demanda es el precio de equilibrio y la cantidad equilibrio. Este punto representa esa cantidad y ese precio en los cuales oferentes y demandantes se han puesto de acuerdo y en el cual el mercado puede vaciarse. ¿De acuerdo? Si no se da la situación de equilibrio, ¿vale? Fijaros, estas flechas lo que representan es que si el mercado está dispuesto a demandar esta cantidad y la oferta no se pone de acuerdo, lo que van a hacer es que los oferentes van a bajar el precio hasta llegar al punto de equilibrio. Fijaros, entonces, ¿qué pasa cuando hay un desequilibrio en el mercado? Lo que acabo de comentar con las flechas, ¿vale? Imaginaros, en esta parte de aquí, fijaros que la cantidad demandada, la parte, la curva de demanda es la rosa, ¿vale? Esta es la demanda, la curva rosa de demanda es superior a la curva verde que representa la oferta, ¿vale? Por tanto, en toda esta parte amarilla, como veis, tenemos un exceso de demanda, no se pone de acuerdo el mercado. ¿Qué va a pasar? Como hay un exceso de demanda, lo que va a pasar es que los precios van a subir hasta que la cantidad demandada se reduzca para llegar a este punto de equilibrio en el cual la oferta y la demanda se ponen de acuerdo, ¿veis? La cantidad demandada bajaría y subirían los precios, de tal manera que llega un momento en que se ponen de acuerdo oferentes y demandantes en una cantidad de equilibrio. Podemos pensar el caso contrario, fijaros en este caso. En este caso, la curva de demanda está aquí y la oferta es bastante superior, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? En toda esta zona verde, lo que hay es un exceso de oferta. Cuando hay un exceso de oferta, como las empresas oferentes están deseando vender, lo que van a hacer va a ser bajar el precio, van a pasar de este precio a este precio para que, ¿veis? Va a pasar de este punto a este punto para alcanzar a la curva de demanda y poder llegar al punto de equilibrio en el cual se pongan de acuerdo oferentes y demandantes para vender, ¿de acuerdo? Si estamos en este punto, pasaría lo contrario. Aquí, en este caso, la oferta lo que tendría que hacer es bajar la cantidad hasta llegar, bajar el precio hasta llegar a esta cantidad de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, pensad, en la zona que está inferior al punto de corte, aquí hay un exceso de demanda. En la zona que está por encima del punto de corte, aquí hay un exceso de oferta, en cuyo caso los precios bajarán hasta llegar al punto de equilibrio. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Por favor, anotad bien todas vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todo el público de atención y hasta la próxima sesión.